Oscar Valdés y Shakur Stevenson se enfrentarán este sábado 30 de abril para unificar los cinturones del CMB y la OMB. El ganador además será reconocido también como el campeón de The Ring Magazine. En mi opinión se la lleva Shakur y te voy a explicar el detalle que le va a costar la pelea a Oscar Valdés. Pon atención a este mal hábito de Oscar. El cortar la distancia es un proceso que requiere mucha paciencia. Y podemos ver como con el jab le cortan el ritmo a Oscar y hace este paso hacia atrás, permitiendo que el boxeador con mayor alcance de nuevo tome la distancia que a él le convenga. Al enfrentar a un boxeador como Shakur Stevenson, que es zurdo, estilista, con muy buena defensa y con mayor alcance, tiene que cortar la distancia y con este paso hacia atrás está reiniciando ese proceso. Recordemos el mayor atributo de Shakur, que es su entendimiento de la distancia. O sea, saber dónde está parado, saber dónde está su rival y saber a dónde no va a llegar el golpe. Sabe en dónde el golpe del rival no llega, pero el de él sí. Estos segundos en que se reinician las posiciones son de vital importancia, ya que Shakur estará listo para establecer su jab, atacar en combinaciones o salirse de la distancia en que puede ser golpeado. Para derrotar un estilo como el de Shakur Stevenson, hay que tirar muchos golpes en combinaciones, aunque se fallen algunos, presionar, cortar el ring, mover la cintura y tirar muchos jabs. Un ejemplo de esta estrategia son Julio César Chávez o Brian Castaño, que siempre saben cómo ir al frente y presionar a su rival. Por lo que hemos visto en las peleas de Oscar, sabemos que es un peleador que le gusta esperar un error para contragolpear, y no precisamente es un peleador de volumen, sino de uno o dos golpes contundentes. Por lo que con menos volumen de golpes, disminuirán las probabilidades de conectar a Shakur. En conclusión, yo pronostico una pelea muy parecida a la de Joet González, con un Shakur que va a establecer su jab toda la noche, usando su alcance y rompiendo el ritmo de Oscar que estará intentando acercarse, haciendo que se vaya para atrás y termine reiniciando su posición después de cada jab o combinación, a tal punto de que el sonorense verá frustrados sus intentos por acercarse y conectar sus golpes de poder, y no tendrá una respuesta para el estilo del americano. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y no olvides seguirme en mis redes sociales.